En uso de la palabra, Luis Juez. Señora Presidenta, yo voy a... Ya los miembros que me antecedieron en el uso de la palabra en representación de nuestro interbloque son dos especialistas en materia impositiva, han planteado con claridad los parámetros de por qué este impuesto es un impuesto y no una contribución. Ninguna contribución se saca con una pistola en la siena en la cabeza, así que lo han planteado con una absoluta inteligencia, así que me van a eximir a mí de tener que ahondar en esta cuestión. Pero quiero decirle porque tengo la sensación y quiero ser muy respetuoso, muy, muy respetuoso. Tengo la sensación de que como decía recién el diputado preopinante Facundo Sorelastra, ustedes saben que es una mala ley. Saben que no van a recaudar una moneda, pero no les importa. Saben que esto se va a judicializar y que va a ser terrible, seguramente mañana tendré varios colegios de abogados en la puerta de casa, escrachándome. Se van a hacer ricos solamente abogados y contadores porque claramente esto va a terminar en un terrible litigio, pero claro, cuando esto termine, la corte dentro de 3, 4 años, la culpa va a ser de esa corte apátida que está en contra de los intereses populares, etcétera, etcétera. Y ustedes van a convocar un 17 de noviembre de vuelta al pueblo para explicarle que la corte, la que le cagó los recursos que necesitaban ustedes en el medio de la pandemia. Ustedes saben que es una mala ley. Saben que esta no es la forma que tiene el Estado en medio de la emergencia, en medio de una situación de angustia por la que pasa todo el mundo. Podríamos haber sido más inteligentes. Quiero tomar otra palabra de Facundo. Han sido perezosos, perezosos en ir al interior a preguntarle a esos 10.000, porque no es un problema de cantidad, no es si son 10.000 o 10 millones. Lo que es malo es malo. Y esta ley es mala, es mala para esos 10.000. Y no me van a poner a mí, ni me van a correr a mí en representación, juega en representación de los intereses concentrados. No, no, mire, mire, Presidenta. Yo soy un militante. Se lo digo hoy, un 17 de noviembre. Soy un militante de la vida. Hace 35 años que milito. No tengo un solo amigo. Soy crocante de seco. No tengo un solo amigo por el que esté hablando por estos 200 millones de pesos. Yo no tengo amigos. No milito en ninguna organización donde un amigo mío tenga 200 palos. Así que no me tomen a mí, ni me miren a mí como representante o abogado o vocero de algún sector concentrado en la riqueza. Es una pésima ley. La gente tiene necesidad. Si hubiésemos ido a preguntarle a los titulares de estos recursos económicos cómo podrían contribuir en el medio de la pandemia si nos hubiese importado salir de la pereza y ponernos a pensar en la gente si es cierto que el destino de estos recursos es para paliar la situación conflictiva que está viviendo la Argentina estos últimos nueve meses, hubiésemos hecho todo lo contrario a lo que se hizo. Pero claro, acá lo que importa es el discurso. Acá lo que importa es una épica. Acá necesitamos, pareciera el cierro de los ojos y pareciera que estamos bajando todo de Sierra Maestra con una boina, un vaso de ron y una abano y estamos haciendo la revolución porque le metimos la mano en el bolso a los grupos concentrados en la riqueza. No vamos a juntar una moneda, Presidenta. Y va a haber pasado la pandemia y va a venir la segunda vuelta porque en el mundo ya vino la segunda ola y vamos a ver cómo amagamos porque esto que era por única vez seguramente ya estarán pensando algún 17 de noviembre para el año que viene para ver qué hacemos y vamos a ver haberle tomado el pelo a la gente. Claro, pero lo que importa es el discurso. Y yo tengo que decirle y reconocerle que en eso no hay forma. Después de Spielberg no he visto gente que genera efectos especiales más inteligentes que muchos de ustedes. Son brillantes, son inteligentísimos porque la verdad es tanto el dolor que cómo te vas a oponer a esto. Tengo amigos que me suelen el celular salta pero del escritorio permanentemente. Juez, cómo te vas a oponer si van a pagar esto un grupito muy reducido no lo va a pagar nadie, Presidenta. Usted sabe que no lo va a pagar nadie y sabe que estamos usando el dolor de la gente estos nueve meses. Todos tenemos amigos que la han pasado muy mal y otros que ni siquiera la pueden contar. Recién arranca la sesión. Vamos a tener toda la noche hablando de palabras maravillosas, de la solidaridad y nos vamos a llenar de la solidaridad, de la contribución, del aporte, de la generosidad. ¿Cuál fue la nuestra, Presidenta? Con la mano en el corazón. ¿Cuál fue la mía, la suya, la nuestra? ¿Cuál fue la nuestra como diputado de la Nación en el medio de estos nueve meses de angustia del resto del pueblo argentino? ¿Cuál fue nuestra solidaridad? ¿Cuál fue nuestra contribución? ¿Cuál fue nuestra reducción de dieta? ¿En qué contribuimos? No, pero claro, con el bolso de ese grupo concentrado de la riqueza ellos tienen que contribuir. Nosotros no. Nosotros no porque nosotros somos diputados del pueblo. Y ahí donde la doble vara es jodida, Presidenta, y ahí donde la gente nos pica el boleto y dice nos volvieron a tomar el pelo. Señor Presidenta, tengo la certeza de que no vamos a recaudar una moneda pero eso a ustedes no les interesa. Lo cierto es que hoy el 17 de noviembre ustedes van a festejar con la militancia con un discurso encendido. Le metimos la mano en el bolso a los grupos concentrados. Recaudación, cero. Nada más, señor Presidenta. Gracias, diputado. Gracias, diputado.